Buen día, buen día. ¿Cómo están? Todos, todas y todos, todos. ¿Cómo están? Bien. La verdad, que tengan un lindo día. Que tengan un bello día. Cuando uno mira la agenda de la derecha, la argentina, que es la agenda de Clarín y sus aliados que imponen todos los días, al tope de esa agenda está una dura crítica a Daniel Goyán por su reforma al sistema de salud. Bueno, Goyán insiste en este tema, donde habla de un sistema integrado, donde dice que hay que articular lo estatal con lo privado y hacerlo eficaz, eficiente, a la hora de servir a la sociedad argentina. Esta sociedad argentina, que hoy recibe su clase media, un durísimo golpe. En lo que va del año, siete aumentos del seguro de salud de las prepagas. ¿Eh? Durísimo. La que más golpea es a la clase media, la que más la enoja. Goyán habla de esto, Cristina se corre del debate, y estos tipos tratan de ridiculizar a Goyán. Yo lo banco. Yo banco lo que dice nuestro candidato porque me parece que en algún momento hay que hacer un parate y ver cómo esos sistemas se transforman en más eficaces. Yo quiero recordarle a algunos que las obras sociales, no las inventó Perón, las inventó en granía. Y que el sistema de salud de Perón era el sistema de salud estatal de Ramón Carrillo. Son dos cosas muy distintas. Ayer salió Martín Guzmán con una declaración que a muchos les disgustó, pero a mí me pareció atinada. Dijo, los argentinos son responsables de la inflación. Mi movida suena mal a la oreja esto. Pero aquí en la Argentina hay una cultura inflacionaria, sobre todo en los patrones. El patrón que te da 20% de aumento, automáticamente aumenta al 30% el producto que fabrica. Eso es inflación. Te da con la izquierda y te roba con la derecha. Por eso hay una cultura inflacionaria. Cuando los capitostes en la derecha te dicen no, no hay que imprimir, porque es imprimir, si eso genera inflación, y sin inflación ni en la emisión sin respaldo. Y el verso que escuchamos durante tanto tiempo. Los gringos, Estados Unidos, los gringos, acaban de emitir 4 billones de dólares. ¿Qué respaldo tiene eso? Ninguno, muchachos. Ninguno. Ellos sí, nosotros no. Por eso hay que repensar estas cosas. Y nunca olvidar a lo que decimos siempre, que es la revolución digital. Por estas horas anduvo el señor Salivan por acá, un delegado del Departamento de Estado, que vino a advertirnos de su guerra informática con Rusia y vino a apretar con alineamientos y cosas por el estilo. Y mientras estaba Salivan acá, nombraron a Mark Stanley como nuevo embajador de los Estados Unidos de la Argentina. El anterior embajador, Eduard Prado, ¿saben a qué vino acá? a practicar el lawfare, a meterse en el poder judicial argentino, a hacerlo mierda, a subordinarlo a los dictados de la oligarquía y el imperio. Ahora se va. Habría que impedirle salir del país. Habría que impedírselo. Y viene este Mark Stanley, miembro del Consejo Judío Mundial, y es a Israel asociada a los intereses norteamericanos. Ya saben que la causa memorándum va a ser declarada nula de toda nulidad y hacen el cambio en el momento justo. Nada es casual en la política exterior norteamericana. Por estas horas, miren que yo creo infinitamente en la capacidad política, ideológica de Cristina Fernández de Kirchner. pero ahí en los entornos de Cristina hay gente que le dice, le insiste que hay que pagar al Fondo Monetario Internacional que de los 4.600 millones de dólares que pone el fondo como aporte especial a los países y con pandemia las dos terceras partes y cruzarlos para pagarle al fondo que son los mismos que dicen que hay que aceptar las imposiciones de las corporaciones en materia tarifaria en materia de precios en materia de ventajas económicas y también son los mismos que dicen que el Estado debe ajustar la ayuda social debe cortarla con la solidaridad y que los negros vayan a trabajar algo de mierda. Ahora, cada vez que pasó eso en la Argentina la Argentina voló por los aires y si hacen eso va a volar por los aires. Esa receta de pagar al fondo ajustar el gasto social privilegiar a las corporaciones es la que aplicó Dilma Rousseff en Brasil y ¿saben cómo terminó? terminó en una derrota brutal del PT con Lula en la cárcel. No lo hagas Cristina, no lo hagas. No los escuche. Esto no es la misma situación que cuando Néstor le pagó 9.980 millones de dólares al fondo y al fondo monetario y cerró las deudas y se tuvo que ir al fondo del país. No es la misma situación. Es absolutamente distinta en lo económico, en lo social y en lo político. no los escuche Cristina, radio rebelde, esta radio clandestina y menesterosa que pide que no los escuche. Y vos, oyente, oyenta, en el lugar del planeta que me estés escuchando, que necesito que esta asamblea se llene de voces, que este programa sin tu palabra no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Necesitamos que llames, que hables, que digas tu opinión, que no te escondas. Necesitamos saber qué pensar. Necesitamos constatar qué es lo que estamos diciendo y cómo cae. en el corazón del pueblo argentino. Que tengan buen día. Hasta mañana.